Para ti, mi amor Amores, confíes Mi amor Yo soy para ti Solterito Amor enterito Loreliza Y el vacilón del escenario Dice Ahí Con la misma elegancia de siempre Aquí está Elizabeth Flores Y todos saltando ¿Cómo dice? Salta que salta Micholita Salta que salta Micholita Salta que salta Micholita Te gusta, te gusta Loreliza Te gusta, te gusta Loreliza Te gusta, te gusta Loreliza Y lo cantamos ¿Cómo dice? En mi vida De cariño, amor Que no tengo A qué querer No soy casada Soy mujer ¿Cómo dice? Que sufrí este amor Y los hombres Cuesta mal la vida Con un mal cariño Que en segundo Solo besaré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, yo Amor No sobran seris Ay, yo ¿Qué, qué, qué? Soy solterito ¿Qué, qué, qué? Y no, ay, yo No sobran seris Ay, yo Soy solterito Adiós Adiós Dime ¿Qué, qué, 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 qué? Y triste ¿Qué, qué, qué? Tú sabes Si sabes que te amo Te vas a hacer Querida Amor 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 Por eso lo decimos Ahora Y tú lo decimos ¿Cómo te quiero? Micholita ¿Cómo te amo? Micholita ¿Cómo te quiero? Micholita Florelisa Te gusta, te gusta Florelisa Te gusta, te gusta Este ritmo Te gusta, te gusta Florelisa Y lo cantamos Quisiera que me entre en mi vida Te cariño a vos y ser Y no tengo aquí querer No soy cansada Hasta que te Quisiera que sufra este amor Y los hombres pasan más de mí Un mal cariño que se juntó Solo pensaré que al fin Y todos decimos Ay, yo Amor No sufres feliz No sufras Ay, yo Soy solterí Dímelo, dímelo Ay, yo Amor No sufres feliz No sufras Ay, yo Soy solterí Porque sufres mi vida Porque sufres amor Si soy solterí No te lo falo Yo no te creo Amor interés Amor prohibido Salta que salta Mi cholita Salta que salta Mi chinita Salta que salta Mi cholita Salta que salta Salta que salta Ya saben ¿Cómo se te gusta? Lorelisa Te gusta, te gusta Este ritmo Te gusta, te gusta Lorelisa Dice Yo quiero fumar En mi vida De cariño Amor No tengo A qué querer No estoy casada Soy solterí ¿Cómo lo dice mucho? Tengo que jugar Que sufras de amor Que los hombres Pasa mal de a ti Tengo mal cariño Que se cuento No pensar en ser Ay, yo Amor Soy solterí Ay, yo Soy solterí Ay, yo Soy solterí Ay, yo Soy solterí Sí Sí Oh, oh, oh Sí Es un amor De tu inspiración Eres como mi corazón Me siento para ahí Esta es Tu obra musical Para ti, mi amor ¿Cómo dice? Salta que salta Mi cholita Salta que salta Mi cholita Salta que salta Mi cholita Mi bolivianita Te gusta, te gusta Lorelisa Te gusta, te gusta Este ritmo Te gusta, te gusta Lorelisa Te gusta, te gusta Em, tu, gocá Em, tu, gocá Em, tu, gocá ¡Ahhh!